Hola a todos y todas, bienvenidos a un canal de YouTube, un nuevo video del día de hoy. Mi nombre es Matías González, soy ilustrador, profesor de dibujo y artista. Si quieren acceder a algún curso de dibujo, tengo un curso de introducción al dibujo realista, cuyo enlace figura en la descripción del video que está aquí abajo. Bien, el día de hoy vamos a ver algo que seguramente a muchos les va a interesar, sobre todo la gente que está practicando dibujo, que es cómo hacer un retrato realista. En este caso lo vamos a dibujar a Lionel Messi. Es un personaje muy popular, sobre todo en esta época en la que estoy haciendo este video, en donde estamos cerca del Mundial de Fútbol. A mí personalmente el fútbol mucho no me, no digo que no me guste, pero no me fanatiza, pero me gusta dibujar y bueno, y el rostro de Messi tiene sus particularidades que ya la vamos a ver. Es muy interesante dibujar. Y vamos a ver además, no sólo cómo, qué bien que se dibuja un retrato, sino el paso a paso, como yo empiezo a hacer un retrato, también aplico otras técnicas más complejas, pero en este caso vamos a usar las más sencillas. Vamos a ver cuál es el proceso. Y seguramente te va a ser de mucha utilidad. Bueno, ¿cuál sería el primer paso? Lo primero que yo hago cuando hago un retrato. Les voy a mostrar una forma de realizar un boceto, de analizar la imagen de una forma muy sencilla. Por ejemplo, yo aquí les muestro el retrato de Messi que elegí. Es un retrato de medio perfil. Por ahí, si lo empiezan recién, recién es la primera vez que hacen un retrato, traten de usar un retrato frontal, pero bueno, el más común que van a encontrar es en esta posición. Por eso es muy útil aprender esta forma también. ¿Qué he hecho en esta ocasión? Aquí vamos a ver dos técnicas. Una es la técnica del embloque, que es la que está en el medio. Es decir, la imagen de la izquierda es la foto sola. Siempre ponganla en blanco y negro cuando van a dibujar, sobre todo si lo van a hacer en blanco y negro a lápiz, como lo voy a hacer yo. En el medio tenemos el embloque. ¿De qué se trata el embloque? Es justamente como indica la palabra, dividir en bloques la imagen, en diferentes regiones vamos a llamarle, y a partir de esos bloques vamos a tener una síntesis del retrato para poder trasladarlo a la hoja y poder dividir más el retrato y tener una estructura más consistente. De esta forma vamos a poder recolectar datos de lo que estamos viendo y poder repartirlos en el papel con menos inconveniente. Ahora, en la derecha, lo dividí en diferentes sectores según las proporciones del rostro, lo que están viendo con las líneas amarillas y verdes, vendría a ser como si el rostro fuera un edificio dividido en pisos, o sea, las líneas horizontales serían los pisos y las verticales los departamentos. Entonces ahí tendríamos como una cuadrícula más o menos en donde vamos, sabemos dónde va la nariz, dónde va cada ojo. Fíjense la línea amarilla vertical de la derecha, pasa por la parte de la boca, por la escomisura de la boca y por la mitad del ojo. Tenemos las proporciones desde la frente, desde donde comienza la frente hasta la ceja, es la misma medida que la ceja hasta la parte superior de la ceja, hasta la base de la nariz, que sería la misma medida que la nariz hasta el mentón, pero él tiene un poco de barba, entonces ahí por eso es un poquito más largo, ¿verdad? Y la mitad es el labio inferior de la boca. Bueno, teniendo esa síntesis, nosotros hacemos, podemos pasar, saco la imagen del retrato, y ahí tenemos eso que yo lo que hice, sobre todo en la imagen derecha, yo siempre intento pasarlo al papel, primero antes de hacer todo el retrato, pasar todas esas líneas de referencia. fíjense que son rectas y curvas, simples. Entonces ahí ya tengo donde va a ir cada cosa, fíjense que, por ejemplo, no recolecto tantos datos, por ejemplo, lo que sería la parte izquierda del rostro, no me pongo a hacer cada curvita del rostro, sino que sintetizo con una recta, ¿verdad? Ah, y es muy importante marcar el eje, el eje de la imagen. Bueno, la línea del eje está un poquito inclinadita, pero bueno, igual, aunque yo la haga así en la hoja, yo ya sé que por ahí pasa la mitad. Bien, ahora vamos a pasar, les voy a mostrar cómo se empieza a hacer, cómo trasladar esto, sobre todo lo que vemos en la derecha, trasladarlo al papel. Muy bien, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a agarrar el lápiz de esta manera, siempre para hacer bocetos, o para tirar las primeras líneas, agarrarlo así, para no darle tanta fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Para que el dibujo no se me vaya de la hoja, voy a marcar, desde donde quiero que empiece, hasta donde quiero que quede. Es decir, esta raya que ven del mentón va por aquí. Por aquí va a ir la curva del pelo, digamos. Bien, lo que vamos a hacer es marcar los bloques, que ya vimos. Entonces, por ejemplo, de esta forma, que son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados, yo la voy ubicando de esta manera, en proporción. y se está viendo. Bueno, marco un poquito más, así se ve. En realidad hay que marcarlo bien, clarito. Tratar de que la inclinación sea parecida. Y bueno, aquí tenemos el de dosis. Yo quiero que llegue hasta acá. Entonces, tengo que ir midiendo. Aquí es donde estaría el riquillo, por aquí. de esta manera voy ubicando. Fíjense que utilizo las mismas rectas que hice en el diseño este. Este diseño, todas estas líneas así hechas con computadora, lo hice con el Canva. O sea, agarré la foto y la fui editando. Es muy útil el Canva para hacer este tipo de cosas, sobre todo si uno no cuenta con un tablero digital, y un lápiz digital. Entonces, aquí fíjense que es una curva, es como un círculo, casi un círculo. Entonces, aquí vamos a ir cubriendo. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque si nos equivocamos, en esta parte lo vamos a tener que corregir cuando estemos haciendo los detalles y lo va a ser más complicado. Y así sería. Fíjense que rápido que lo hice y ya lo tengo. Luego la segunda parte, vamos a ver lo que sería lo que hice en la derecha. Entonces vamos a marcar. Fíjense que aquí las cejas pasan en este vértice. Entonces, aquí vamos a ver si yo me equivoqué o no en hacer esta figura de seis lados. Aquí repetimos esta medida y vamos a tener la nariz. que son todas esas líneas verdes. que son todas esas líneas verdes. Si repetimos esta medida, aquí nos tiene que sobrar un poco, porque esto sería la barba, que sobra es la barba. Entonces, vamos bien. La mitad de esto es el araboca, que es esa línea amarilla. Ahora, atentís aquí, que es importante, lo que es la línea del eje tiene que pasar por aquí, más o menos. que si yo me siento un poquito más a lo que es el retrato, es como una, es medio curvo, no es tan, tan tosca. Y aquí va a mitad del otro. Entonces, ahora ya tenemos esta parte. Ya sabemos, por ejemplo, que la oreja va por aquí, aquí tenemos todo el sector de los ojos. Yo acá ya puedo ir jugándomelo un poquito más, porque ya tengo, ya tengo las medidas. Y ahora vamos a ir ajustando, ajustando con los datos que ya tenemos, ajustando detalles. siempre por capas, no atolondrarse, con una sola cosa. Por ejemplo, a ver, vamos viendo. Esta parte de acá, que lo resumí en dos líneas, en realidad, fíjense que es muy más compleja. Entonces, ahí ya nos vamos metiendo con esta. Aquí está la barba y el bigote. Siempre, resumiendo las líneas en curvas y rectas, pero, ir definiendo un poquito más. bien suavecita, la línea 1. Acá la silla, acá debería hacer el ojo, el ojo bajo, y izquierda. Otra cosa, si el ojo está en esta altura, tirar una línea, que el otro ojo, no, o sea, que no quede un ojo arriba del otro abajo, porque eso se nota mucho. Siempre tiran líneas, y lo que les decía del edificio, de los departamentos, de los pisos. No se olviden, de dejarme un comentario abajo, de cualquier sugerencia, o cualquier cosa que les haya gustado, si quieren, a ver que dibuje algo en especial, y darle like, si les gustó este video, compartir, etc. que importante la parte. Y esta altura todavía no se ve bien parecida, solo se va a ver cuando ya vaya afinando más detalles. Vamos a partir de la frente. Aquí vemos que yo había definido toda una línea, entonces vamos viendo eso. Es decir, que las estructuras me ayuden, las líneas estructurales me ayuden pero que no me compliquen. Fíjense, por ejemplo, la parte de la nariz de acá siempre coincide con donde agresa el ojo. Entonces yo agrego la altura que estaba bien. Todos los errores que uno vaya viendo, los va viendo ahora y más adelante cuando ya es demasiado tarde. Entonces se corrigió, prefiero corregirlo ahora que corregirlo más adelante. Es así. Ahí va. Después con una agua se va a borrar. Entonces acá ya sabemos que va el friquillito. Vamos. 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 Ahora vamos a ir más rápido, lo voy a pasar rápido, así vamos a los detalles y vamos a curarlo, así nos va tan aburrido el video y nos van a ver como avanza el dibujo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , ,